Nos encontramos en una tienda que es una tienda obrador, que es una nueva apuesta que tenemos hacia la empresa. Diferencias que tenemos sobre esta tienda obrador respecto a otra panadería que es tradicional es que tenemos los procesos muy estandarizados. Ahora os explicaré un poco los procesos y sobre todo de cara al horario de los panaderos. Normalmente en una panadería tradicional trabajan de madrugada, desde las 1 a 2 de la madrugada y nosotros en este nuevo concepto el panadero trabaja desde las 6 de la mañana. ¿Cómo conseguimos que el panadero trabaje desde las 6 de la mañana? A través de unos procesos que hemos marcado. Os voy a explicar unos cuantos. Por ejemplo, nosotros en nuestras tiendas tenemos unas cámaras de fermentación en las cuales el panadero cuando hace la producción de los panes lo que provocamos que la fermentación de esos panes tenga una fermentación muy 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 lenta. Con lo cual conseguimos que durante toda la noche el pan fermenta poco a poco. Es decir, nosotros fabricamos hoy lo que venderemos mañana. Hoy lo fabricamos, lo metemos en la nevera, fermentación muy 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 lenta. Mañana por la mañana cuando arranca la tienda podemos cocer y ofrecemos hacia el cliente una calidad que no pueden ofrecer otras panaderías. Porque la fermentación es mucho más rápida y eso hace un poco maltratar el producto. Entonces, gracias a unos procesos que tenemos a través de unas plantillas del pan, trabajamos sobre todo con lotes pequeños. Nosotros, ¿cómo ajustamos por ejemplo la cantidad a vender? Nosotros tenemos una serie de hojas en las cuales cada día anotamos la devolución que tenemos. Tanto por franjas horarias, tenemos como tres franjas horarias de mañana, media mañana y por la tarde. Que sería ya la devolución día de la noche. Con eso, anotamos la devolución del día, por ejemplo de un lunes. Y entonces para el lunes siguiente, cuando vamos a hacer la previsión de la producción que tiene que hacer el panadero, lo tendremos en cuenta a la hora de ajustar. De esta forma, ajustamos las mermas que podamos tener en la tienda. O si hay un exceso de sobrante, pues ajustarlo para que no nos sobre y así tener menos merma. O si hay un faltante, pues aumentar porque no queremos conseguir una devolución cero. Porque por nosotros devolución cero, quiere decir que el cliente no puede comprar porque no tenemos producto para vender. Tenemos que tener un mínimo de devolución. Luego, diferencias ante otra apariencia tradicional, a través del link tenemos los procesos muy marcados con respecto al panadero. La forma de colocación de todas las máquinas dentro del obrador están en células de U, de tal forma que sea muy, muy cómoda a la hora de trabajar el panadero. También tenemos unas plantillas en las cuales los productos, como les comentaba un poco antes, marcan en función de qué producción tengo que hacer, sé qué cantidad tengo que echar. Por ejemplo, de harina, de agua, que es mucho más fácil, no tengo que estar calculando. Olvidamos ya de la panadería tradicional, de ir un poco a ojo. Vamos ya con los procesos muy marcados exactamente. ¿Por qué no tenemos esas cantidades muy marcadas? Porque aseguramos que cada día tenemos el mismo producto. Entonces, con eso podemos asegurar la calidad hacia nuestro cliente, que es lo que nos demanda. Otra de las cosas que tenemos también muy estandarizadas es el ritmo que nos marca el cliente. Nosotros no pedimos al panadero de vez más despacio, nos lo marca el cliente en función de la venta. El concepto que estamos haciendo de las tiendas obrador es el concepto del show cooking, de que vea al cliente qué es lo que estamos haciendo. Queremos volver a lo que era antiguamente al pan tradicional, pero aportando las nuevas tecnologías que tenemos. Entonces, antiguamente utilizábamos pan de una fábrica de otro obrador, un obrador central, en el cual hacíamos el pan y nos lo servían a las tiendas en forma de precocido. Precocíamos el pan y en tiendas acababa de cocer para servir al cliente. ¿Qué conseguimos con este nuevo concepto de hacer el propio pan del obrador? Una, se gana mucho más en calidad, el propio cliente puede ver cómo lo hacemos, no hay trampa ni cartón, puede ver que es fresco, no es congelado, ganamos mucho la frescura. También tenemos la oportunidad de ofrecer aquello que quiere el cliente por si está en nuestra mano. Si tenemos los ingredientes y tenemos las personas, podemos hacer lo que queramos. No estamos encasillados a tener, no, no, tenemos esta barra de pan, no te la podemos hacer más grande. No, como tenemos las máquinas y tenemos los procedimientos muy estandarizados, tenemos la posibilidad de personalizarla hacia el cliente si está de nuestra mano. Entonces, es un plus que añadimos hacia el cliente. Nuestros almacenes en las tiendas son muy pequeños, pero queremos que sean pequeños. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que cuando más espacio tiene, más desorden, hay mascado. ¿Cómo funciona nuestro almacén? Nosotros tenemos género de tal forma de que nos sirve desde la central cada día. Entonces, si cada día nos sirve, lo que no queremos es la acumulación de stock. ¿Por qué? Tenemos unas estanterías en las cuales está colocada, ratulada cada producto con un código. En la línea de la estantería hay pegado como un rojo, una cinta roja. En la cual, cuando aparece la cinta roja, yo cojo un producto y yo veo un rojo. Entonces, a la hora del pedido, ese es el producto que tengo que pedir. Si no aparece el rojo, no tengo que pedir. De esta forma, no estoy pensando de, tengo que pedir tres, no estoy calculando. Es muy visual, utilizamos mucho las herramientas visuales. Entonces, veo rojo, pido. Esa es la forma de nosotros garantizar una acumulación stock. Tenemos FIFO y se nos caducan los productos que son perecederos, sobre todo. Es una de las nuevas formas que estamos utilizando.